Querido amigo, muy buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima y veo que ha surtido éxito la gestión por hacer un peaje diferencial para los cajamarconos. ¿Cómo le fue ayer con el ministro del transporte? Juan Pablo, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de Ecos del Conveima. Un gusto saludarlos, muchas gracias por este importante espacio. Realmente desde la alcaldía de Cajamarca que tenemos mucha empatía con el gobierno nacional, pero que también tenemos unos problemas estructurales de país en nuestra región, específicamente el caso de la construcción de la segunda calzada entre Ibagué y Cajamarca y toda la problemática que tiene que ver con la vía antigua que ya se le ha ido prestando muchísima atención. Pero ante esa situación, logramos convocar desde la alcaldía de Cajamarca a un diálogo social en torno a la vía nacional con el acompañamiento y la articulación directa del ministro de transporte, el señor Guillermo Reyes, que con nosotros en Cajamarca digamos ha logrado tener una voluntad bastante grande de diálogo y de compromiso por parte de este ministro.